Se lo avanzábamos en titulares, el Consejo de Estado ha validado los planes hidrológicos del Tajo que supondrán un drástico recorte al caudal que recibe la comarca del trasvase Tajo Segura. Lo ha hecho, sin embargo, dando un toque de atención a la ministra Teresa Rivera por la falta de transparencia en todo el proceso. Por esto, tanto los regantes como el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, reclaman al Ministerio que atiende esas observaciones y estime las alegaciones del Consel para mantener el caudal del trasvase. El Consejo de Estado ha validado los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que se traducirán de aprobarse en el Consejo de Ministros en un recorte del caudal que llega desde el trasvase Tajo Segura. Desde Asaja muestran su decepción aunque a falta de estudiar en profundidad del documento señalan que al menos se recogen algunas de sus reivindicaciones. El Consejo de Estado, eso sí, da un toque de atención a la ministra por la falta de transparencia en todo el proceso. Hay algún matiz que parece ser que no es, que puede ser no tan negativo para nuestras pretensiones, por lo menos se recogen algunas de las cosas que venimos reivindicando. En la misma línea se ha manifestado el presidente del Consejo, Chimo Puig, quien ha señalado que ha conocido la resolución por los medios de comunicación. A falta de analizar el documento en profundidad señala que seguirán reivindicando más recursos hídricos y un plan para garantizarlos en el futuro. Lo que sí que queremos observar es que la línea de buscar un punto de encuentro entre la necesidad de un caudal ecológico y la necesidad del trasvase para nuestro territorio se consolide. Nos parece que sí que es un buen inicio de recorrido y por eso lo que vamos a estudiarlo en profundidad y sobre todo lo que queremos es que el gobierno atienda las razones que propone el Consejo de Estado. Pero más allá de esto, nosotros estamos en el ámbito de la negociación, del acuerdo, del diálogo, porque queremos agua para siempre y para eso necesitamos desde luego que se venzan cualquier tribalismo, cualquier fundamentalismo, cualquier apropiación indebida de lo que es una realidad de todos. Los agricultores insisten que utilizar agua desalada es inviable debido al precio de estos recursos. El resultado, aseguran, será una merma en la producción que dejará por el camino miles de empleos y podría desencadenar problemas de abastecimiento por la reducción de la producción en unos años. Diga lo que diga el plan de dictamen del Consejo de Estado, es preceptivo pero no es vinculante, el Consejo de Ministros puede asumirlo, puede modificarlo. Lo normal es que se siga en la misma línea que ya impuso esta ministra por su ideario político y las presiones de Castilla-La Mancha de incrementar esos caudales ecológicos que se traducirán en una merma del 50% del agua que venga a nuestro territorio. Y bueno, ya sabemos las consecuencias que eso puede traer. Una ruina pues para muchas familias, para un deterioro económico en el territorio de forma global muy importante y una inseguridad alimentaria que se puede producir a la vuelta de unos años, pues no dejamos de ser, somos la despensa invernal de España y de Europa. Los regantes se concentrarán de nuevo a las puertas de la Moncloa el próximo martes para exigir al Consejo de Ministros que no apruebe estos planes tras el visto bueno del Consejo de Estado. Tras la multitudinaria manifestación de hace unos días ante el Ministerio de Agricultura, volverán a las calles. Y estaremos en Madrid, en la puerta del Palacio de la Moncloa, para hacer constar que no estamos de acuerdo con las intenciones que tienen de reducir de forma injustificada las aportaciones del traparse de ajo segura a Alicante y a Murcia y a Madrid. Un capítulo más en esta guerra del agua que no parece tener fin.